y es que el próximo tema de esta vuelta es somos o no somos somos o no somos o vamos a buscar eso y arrancamos con ese de aquí son moros somos las familias siempre dime papi somos o no somos siempre con los mismos papi hace cinco años el mismo combo el comitú urbano y hacen dos años que tenemos el combo la campana activo mundo tailón yo ven no somos o no somos así le pregunto a ciertos panitas a di somos o no somos aquí somos o no somos la familia habitaba el fagel y ama a tu beba si yo quiero me la como roncando a tiguer y después salen palomas tiguer y después salen palomas ya lo que clases de cabrón con la pampara prendía yo te voy a llamar ahora sí mi humilde opinión mi humilde opinión anuel hubieras cambiado el orden hubieras cambiado el orden hubieras arrancado con esto que se yo como que arrancamos muy 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 tranquilo muy tranquilo este disco yo quería arrancar esta vuelta más que hasta la muerte aquí entramos bien es más vamos ya me hay pie puñeta vamos a ponerle esta vuelta pa' atrás y después salen palomas ya lo que clases de cabrón con la pampara prendía y hasta bayamón un marito que es lo que no seas talambón están midiendo que no seas talambón están midiendo calentura pa' después pedir perdón yo soy tu papi papi están midiendo calentura pa' después pedir perdón así son pal de panas se ponen a estar tratando de forzar después tú los ves pidiendo perdón por ahí tirando por los DM ahora me pregunto no quiero ser pilero no quiero ser pilero pero esto es una competencia esto es una competencia y me imagino que aquí es donde anuel esto se grabó que siente ahora voy a ser yo aquí hablando mierda pero esto se grabó que siente esto se grabó después que que escuchó yo hago lo que me da la gana y escuchó el tema de vapor y dijo no, no, espérate yo tengo que venir pa' atrás ahora te hago la pregunta ¿somos o no somos? soy yo tripeando acá diciendo ahí los metiendo vida no, no, es tripeando estás midiendo calentura pe, pe, pedir perdón yo soy tu baby de la bendición meh la alta y familia y la puta traición el hermano la envía y los chipotes en todas las 40 en PR son como los AK en Siria las pistolas en mi ilia yo nací solo y muero solo como Gaviria y en el cuello tengo más cadenas que Héctor del Fadda en el rock la familia y en el cuello tengo más cadenas que Héctor del Fadda y por cierto le hicimos el breakdown Héctor del Fadda las cadenas en rock la familia si quieres ver ese unboxing está disponible en el canal también ey, me gustó esa palabra yo ahí no quieres poner el fadda de rock la familia siendo intocable las balas son incontables y mi 34 me dice que tu cara está borrable te damos turn como Luni te casamos los monstruos y corren como Scooby te casamos los monstruos y corren como Scooby a que yo siempre les pongo el tambor y a los R les pongo las boobies y con qué cara va a frontearme mucho inyectivo y cojones patinarme tiramos las vibras pero yo tiramos las vibras pero yo no voy a dejarme coronavirus yo de ustedes voy a dejarme eso lo dije cacho cabrones déjense llevar por el que sabe al guito no les dije yo que esto sonaba muy fresh que esto sonaba que se grabó reciente déjense llevar por Tylon después que escuchó la vuelta esta de Bad Bunny se hypeó dijo no pero hasta ahí me enviaron unos fuletazos secretos esto es competencia corillo no es que lo está haciendo de mala intención esto es algo de competencia papi no se hypea oh me tiraste un fuletazito ah pues yo también se tira el fuletazito me tiraste un fuletazito yo de ustedes voy a dejarme flow billy hay licencia toda la disueno y vacío vacío pero el banco super lleno es como yo me traba el mundo sin ustedes son unos tantos en la calle hermanos en la red aquí somos no somos la familia vuelta el fuletazito pero una falla por el segundo tema pero yo estoy que le doy para atrás una vez más porque está bueno está bueno el tema está chillin está chillin el tema aunque sé que muchos van a decir tailón eso suena flow 25 258 de Bad Bunny pero no de eso es que se trata se hypeó y ahora está tirando su palabreo para atrás no sé quién hizo la pista pero la pista está buena y la puta a mí no me distraen no me distraen como suena el arca monta en defensiva tonqueo como chaca que quise millones ya no fronteo con paca que quise millones ya no fronteo con paca pero un envidio si dicen que la envidia mata se la dio se la dio yo soy yo soy la tower como Mike le quedó y el hecho que le dio un charao ahí a John King se la está dando a pesar a pesar de que siento que el John King le envió un fuletacito en el tema de Michael Mayer se la dio ahí un chip yo soy la tower como Mike lloradito a peco lloradito y adicto en el aeropuerto explotó cuatro millones y cojocito y lo invierto 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 aquí somos o no somos la familia de la vuelta del Fahel y yo pero una falla de un hermano pero una falla de un hermano no perdono estoy con los mismos de siempre yo no traiciono y guaputas aquí somos o no somos la familia de esta del Fahel la familia de esta del Fahel y yo a tu beba si yo quiero me da como de un hermano de una updated Vamos a ver qué opina el chat, vamos a ver qué opina el chat. A mí me gustó el tema. Entiendo que, mira, lo que llevo viendo es que muchos lo están comparando a 25.8 de Bad Bunny y no se puede negar, hay bastantes similitudes a nivel de lo que es el delivery en ciertos pedazos. Pero, como digo, si tú vas a tirar pullitas amistosas, qué mejor que hacerlo en el flow, tú sabes, meterle un poquito del flow del pana para que sienta el kit en su propio flow. Digo yo, soy yo aquí hablando mierda, pero digo yo, si tú vas a tirar par de jafagueazos, pues tú los tiras en un flowcito también para que el pana vea que tú le puedes montarte en el flow de él y fuletear. Eso es yo hypeando la vuelta aquí, ya como Anuel ha expresado un montón de veces y el mismo Bad Bunny, entre ellos no existe nada personal ni que se vayan al 4 a bofetar. Y si lo existe, nunca lo han expresado públicamente. Ahora, competencia como artista, sí. Y si nos vamos a frontear con música, nos vamos a frontear. Pero yo le doy a este tema un 9, 9,5. 9, 9,5. Voy a hacer lo mismo que hice con el de Bad Bunny. El de Bad Bunny creo que yo le di un 9,5, casi 10, si no me equivoco, o creo que le di el 10, porque tengo que ser sincero, el de Bad Bunny quizás me gustó más porque es que le metió más palabreo hasta a lo último y se quedó palabreando. Que incluso dijo que un día de estos tiraba la versión larga en tarima. Pero yo le voy a dar un 9, 9,5 a esta vuelta, de verdad. Yo le doy un 9, 9,5. Está bastante sólida, me gustó el palabreito, como les dije. Esto lo grabaron reciente, sonaba muy fresh. Sonaba motivado, como que sonaba como eso, que estaba puesto después de haberle escuchado algo. Tenemos 2,500 gente activa en YouTube. Veo muchos 7, 9,5, 10, 10, 10, 10, 8, 10, 9. La gente está en 10, John Niel le dio un 10.